Buenas tardes, que Dios le bendiga, aquí estamos en la casa de Don Francisco, aquí en el Carrizal, pues tenemos una visita muy importante, y aunque ya pasó el tiempo de Navidad, pero les vamos a explicar el significado de la Navidad, ok, el significado de la Navidad, aquí nuestro hermano Jesús, Jesús Ramón Miranda le va a leer, ponga atención, es rápido esto. Sí, dice la palabra de Mateo, ¿verdad? 1.18, dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José su marido como era justo, y no quería informarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Ahí, hasta ahí. Muchas gracias, ¿no? Mire, la Navidad, les voy a explicar, es muy importante esto que entiendan, es bien importante. De repente alguien le va a preguntar, ¿cómo te llamas tú, mi hijo? Juan. Jesús. ¿Cómo? Milagro. Milagro. ¿Tú, mi hija? Nicole. 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 Ángela. Kevin. Kevin. Te van a preguntar, oye, ¿qué es la Navidad? O Don Francisco, ¿qué es la Navidad? Y uno no sabe, les voy a enseñar qué es. Primero les voy a enseñar lo que no es la Navidad. Mucha gente piensa que Navidad es una pistola. Eso no es Navidad. Otros piensan que la Navidad es una fiesta para... Tampoco. Otros piensan que la Navidad es un tiempo para... Tampoco no es. Otros piensan que la Navidad es un tiempo para comer. Tampoco. Otros piensan que la Navidad es un tiempo para recibir regalos. Eso no es la Navidad, aunque si dan regalos. La Navidad se come, pero no es eso, no significa que es para comer. Ahí le va. Entonces, ¿qué significa la Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Qué significa? El nacimiento de Jesús. La palabra Navidad quiere decir... Tú, milagro. Digo, perdón. La palabra Navidad, ¿qué significa? Nacimiento de Jesús. Por eso en las casas ven foquitos y luces. No es para poner foquitos y luces. Aunque es bueno poner, es importante que sepan que lo que significa es que un día, como el 25 de diciembre, aunque no fue el 25, pero un día como ese, Jesús vino del cielo y en el vientre de María, su madre, de ahí nació como un niño. Recuerden que Jesús, el Hijo de Dios, era Dios mismo. Era el Todopoderoso, el Dios del Universo, que vino y se hizo hombre y nació como un bebé. Entonces, se celebra el 25 de diciembre, pero en realidad no se sabe cuándo nació Jesús. Pero lo que sí es cierto, que un día nació Jesús. Y por eso celebramos Navidad. ¿Por qué? Porque nació Jesús. Jesús es el único que nos va a llevar al cielo un día. Jesús es el único que nos puede guardar del diablo. Jesús es el único que me puede ayudar para no irme al infierno. Jesús es el único que me puede guardar de las enfermedades, que me puede sanar, porque no hay otro Dios. ¿Ok? Entonces, este regalito que se le va a dar, cuando usted agarra este regalito en su mente, acuérdense que estamos celebrando la Navidad, que quiere decir el nacimiento de Jesús. ¿Qué estamos celebrando? La Navidad, que quiere decir ¿qué? El nacimiento de Jesús. Ahora repita, levante las manitas al cielo y repita conmigo. Señor Jesús, estoy celebrando tu nacimiento en mi corazón. Gracias. Amén. Un aplauso para Cristo. Ahora sí, cada uno de ustedes venga por su regalito. Este es para varoncitos, mira. Es humilde, mi hijo. Ven, ven para acá los varoncitos, no los hombres y las niñas. Ven, mi hijo, los hombrecitos. Un regalito humilde, pero de parte del señor. Niña, ustedes. Mira una panonera. Para que no se pene, le voy a abrir igualito los regalitos. ¿Quién es el palo de los cuartitos? ¿Quién es el palo de los niños, de los cuartitos? Los dulces no me lo van a comer ellos. Y con esto es esto que se los come a tu papá y tu mamá. El cubetito este. O sea, a lo mejor es el cubetito que puedan chuparnos. Pero los monitos sí, ellos ya pueden comer. ¿Está bueno? Es para la monita. ¿Quién es el cubete? ¿Quién es el cubete?